Daria Ayuso, me voy con Pizarro, Edgar Padilla, Raymond Sintrón, desde los Bulls de Chicago, Dickey Sinking, este me voy con Plummer, me voy con los nuevos papi, los viejos otra vez a ti yo también, desde Venezuela, Richard Lugo, uff, caballo, cuando ganaron, 2005, este me voy con, papi, el favorito mío y de mi esposa, Walter Horcho, durísimo, eh, Andrés Rodríguez, Puengal, Elite, uno de mis jugadores favoritos, David Huerta, Guillermo Díaz, uff, Superman, me voy con Peter John, Rodney White, uff, Dani Santiago, Piculín Ortiz, la gente no se acuerda pero jugó, este, me voy con, este, Cody Clark, ah, MVP, eh, refuerzo, tuvo par de jueguitos nada más, pero se llama Jackson Broman, murió en un accidente, caballo, 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 me voy con, eh, La Lenga, París Bass, uff, matador, me voy con, eh, Bobillo, Hatton, me voy con, eh, aunque, nos traicionó Pachi Cruz, no, no, pero ese, ese es el capitán de capitán, mami, traicionó, se fue para quebradillas, sí, pero, bueno, ese es parte del, api, si te fuera de un chavo para dirigir a otro lado, tiene que hacerlo, es parte del juego, no, papi, ese es el capitán, ese es el caballo, David Cortés, no sé si lo habías dicho, pero, no, yo creo que no, yo creo que no, yo creo que no, este, Elite, ¿verdad? Keenan Jordan, me acuerdo, me acuerdo, tiene una jumpa mortal, ya que estamos por esa época, me voy con Liebenson, ah, me voy a usarlo, refuerzo también, bestial, Tim Pickett, me acuerdo, este, John Rehege, australiano, y, como nosotros, este, tremendo point guard, Bobby Joe Hatton, lo dije, lo dije, lo dije, soy el rey.